¿Por qué las capitales de los estados de México no tienen costa o son ciudades fronterizas? Generalmente las ciudades más importantes de cada estado absorben por su protagonismo la sede de los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, hay condiciones especiales que evitan que esto pase en urbes tan grandes como son Veracruz, Acapulco y Manzanillo, o como la ciudad de Tampico en Tamaulipas. Sin embargo, existe un acuerdo especial que prohíbe que ciudades fronterizas o costeras sean sede de poderes políticos en México. Pero te preguntarás de dónde viene esta decisión. La razón se sitúa en el siglo XVIII sobre un acuerdo virreinal que se llama Ordenanzas del Rey u Ordenanzas del Consejo Real de las Indias. Dicha ley tenía como propósito proteger a estas ciudades sobre los piratas que en esos momentos acechaban estas costas. En específico, los piratas ingleses o filibusteros. Sin embargo, la única ciudad hoy en día que no está bajo esta condición es La Paz en Baja California Sur, en el cual, si nos ponemos a observar, La Paz no está dispuesta a mar abierto. Sin embargo, a pesar de esta corta y breve explicación, aún nos preguntamos... La Paz no está dispuesta a mar más en Baja California Sur. Gracias.